Bueno, por aquí está Dianita ya sirviendo los platos de sopa Yo les digo que ya la probé porque siempre el camarada fue conme de último Pero están de rechupete Porque es una sopa que horrible Miren Damián, hasta más piernudo se mira allá ¿Cómo está la sopita también? Riquísima Pero afuera de cámara estaba diciendo que le faltaba algo No, broma Ay, ahí les faltaba hablando Sí, ahí estaba diciendo No, esta sopa les faltaba Limones y asfalto Y por aquí Dianita pues está sirviendo los platos de comida Para que vengan los adversarios de Joaquín Un saludo allí para Jomisito Colmenero Él sabe Decirles pues allá a la linda gente que vayan a visitar el canal de Tío Chamba Hay que se suscriban Para Tía Celina y Tío Salvador Sí, también Para la amiga Maribel la que vino aquí ¿Por aquí anduvo? La amiga Maribel la amiga Celina ¿Qué anda haciendo? Yanira y al amigo Jorge ¿Qué anda haciendo el viejón por aquí? A estas horas de la madrugada Mira quién viene allá mamá Mira quién viene allá mamá Mira quién viene allá mamá Mira quién me lo tiene en olla Un boquito pues Ay, un boquito Le matas o la sopa, le saco Sáquenle un boquito A ver si quiere decirlo Cárgale ma Mi papá no estaba Andaba sacando el abono Supuestamente sacando Mucha gente Estaba llenísimo Pero lo volverán a entregar o no? No, no está fácil Está mucha gente Si ponía que digan cuatrocientos, cincocientos, cincocientos, cincocientos Eso No me siento bien Para estar haciendo fila Y ya Esos otros Estos de ayer andaban ahí Hola Davidcito Davidcito Papi ¿Cómo tú estás papi? Sí Este Unos quizás desde ayer estaban allí No, hombre Y no, antes de las tres iban unos Ahí Por la mañana Erick no va a venir a comer pues ¿Qué pasa Martita? Me gusta que yo me ponga la cama Como chiquito que me hacen los ojos Para agarrar comida Para No, no, chiquito No vienen con los adversarios Marilla No 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 les cayó regalito ahí del palo No ¿Verdad? Ahí dice que hay una orejita Aquí hace este verdad Que ahí No, no voy a poder estar Yendo por allá Aquí en esta pedrita Te puedes sentar Aquí ve Aquí ve Aquí O los adversarios Siempre hay que dar flujo Ese es el suyo Dianito Allí Ahí en ese palito No quedaban bien Podían Ya va a ir también a traer Porque él se comió el otro No, hombre Lo que desperdició La viva ¿Cómo está la sopa, Yamita? Pues ya le dieron Mertita Agarra a la niña Para que coma Ya le dieron Ya echa chiquillito No lo querían Ya echa chiquillito Sí, ya echa Sí, ya echa Ya echa un luchito Bueno, por aquí está La familia reunida Aquí están ya Los muchachones Ya vino mi papá Davidcito El muchachito Bonito Aquí están todos ¿Cómo está la sopa? Tu opinión El sazón Que le sentís Bua Está bien buena Está rica Solo le falta un toquecito Bueno, a mí Con el limón No me dejes faltar Y no se imaginaba Que iba a venir a tomar sopa Ni mucho menos Este lugar No No Tu mami me dijo Que iban a venir al río Pero no me dijo Yo sabía que iban a venir No sabía que iban a estar Según yo ya estaba en la casa Pero no me dijo ¿Qué? Mire Sí que saca anemia Mire 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 como le ve el sudor A mi mamá ¿Cómo está la sopa? ¿Verdad que Allí la Diana Sí se pinta Al cien Sí Le da un toque Igual todas las comidas Pero hay una especialidad Que yo creo que hasta ella Siente que Estas tortillitas Estas tortillitas Las han comprado Sí No 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 Están ricas Están deliciosas Veo Sí Bien blanquitas Las veo ¿Verdad? Erick no va a venir a comer Sí Así que de esta manera Están disfrutando La rica y deliciosa sopa A las orillas del río Donde puede disfrutar De este rico Bueno vamos a estar en sapuzón Sí Donde salta la cara ¿Dónde salta la cara? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya le hice una cosita ya Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La verdad Yo ya tomé sopa Pero les digo Que me sacó Una sudadera Sí Miren Mi mami No está Miren Ahí está escurriendo El sudor Y no estaba sudando No Un provecho Gracias Esa es la mascota de mi papi Ay ¿Dónde lo anda buscando? Esta es tu sopa Miren Yo voy a caer en la supa Miguel mire Se va a caer No se caer La mascota de mi papi Miren esta de mi papi Este es el hijo de mi papi Desde allá viene siguiéndolo Como que oye Hernán Hernán que pronto comió huevos de gallo Y ya quería Buscar la gallina ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está la gallina? Sopón De luz En un video ahí de Mechito Le dice Así comemos los pobres Los pobres patrón Le dice Y le dice Déjame decirle Le dice el patrón Que esta no es comida de pobre Le dice Esta le dijo Es la comida más rica Que puede existir Porque Como que comamos Sopa de blero De De chilolos Vamos a buscar Esa no es Ya Yo voy a buscar Un gran puño Que sí Que traigo Aquí está el guapetón Ya viene el guapetón ¿Verdad? Oye Ya salió Un saludo Un saludo Para toda esa gente linda Que siempre está apoyándonos Miren Como les digo Salió bien Marta Salió bien provisto Esto Pero la verdad Les digo Que aquí se está comiendo Tan tranquilo Oyendo el El río El fin fin del fin Esa música no ofende Todo el tiempo La puedes estar oyendo Es más Es relajante ¿Cómo está la sopa? ¿No la probaste? Buenísimo ¿Quién la preparó? Yo Bueno yo Yo no le traje la olla A la Diana La Diana es la que hizo Lo demás No fue un broma Diana la preparó Yami con qué gran cariño No le había echado sal Así de que Buen provecho Y saluditos para todos Bendiciones Saludos Para toda esa gente linda Que los recuerde Suscribirse A nuestro canal